Conmigo con amor santo, de allá en la tierra de amores, la mujer es un encanto. De allá en la tierra de amores, la mujer es un encanto. Ay, Morena, de Morena, adiós, adiós, mi Morena, adiós. Y vuelvo a decir Morena, vuelvo a decir adiós. Para tu nombre me pese, yo necesito cantar el sesón de la Morena. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Y me mando mi calma, para curarme una pena, yo necesito cantar. Con la luna y la estrella, yo me he sentado a esperar. Con la sirena tan bella, si tapo y te pone mal, vas a regresar por ella. Adiós, adiós, timones, adiós. ¡Ah, si no se te va ya bien! ¡Ah, si no se te va ya! Una vez me comunican que hay un dueño de un March Gris del Estado de México, está abierto. Entonces, no sé si alguno de ustedes sea dueño de este March Gris del Estado de México.